y ahora sí estamos de regreso en el open mic esto es a lo foque fm 99.3 completamente en vivo y recuerda suscribirte a las redes sociales, estamos en el open mic en youtube y también en instagram y en twitter, en todas partes estamos así arroba el open mic, ahí perfecto en todos lados, muchachones ustedes saben que hoy es un día es un día especial, hoy es un feriado aquí en república dominicana, claro es un día especial pero es raro, porque por ejemplo hoy se supone que estamos conmemorando el natalicio de Juan Pablo Duarte que realmente es el 26 espérate, espérate, hoy es el día de Duarte de verdad, y como esta fin de semana era de la virgen, yo lo más caí en cuenta lo que pasa es que hicieron como un contó cuando agarran y agarran y decían vamos a juntar al personaje para baguear un chismán y agarramos la alta gracia, dos días libres sábado y domingo, y Duarte, y lo pegamos para poder esto tiene sentido, es temático, un cuarto y la virgen dios patria y libertad dios la virgen patria y libertad dios patria y la libertad y el humo la libertad y el humo que nos dimos la resaca y eso tú te ponías a pensarlo y entendiendo lo siguiente un personaje histórico, la importancia de un personaje histórico se refleja en cómo se conmemoran sus días por ejemplo, el feriado de Duarte lo importante es que estamos conmemorando el natalicio y se conmemora con un día especial flores, lo que sea y aparte de eso, un día libre pero cuando tú se lo quita el día libre que es el miércoles y lo deja vacío pues la gente puede ser que se lo vuela y ni se acuerde ni se acuerde cómo va a pasar cómo va a pasar por ejemplo, hoy hay gente que se está preguntando ¿qué es lo que se celebra hoy? ¿qué es lo que se celebra hoy? ¿por qué hoy es festivo? ¿por qué hoy es festivo? ¿por qué hoy es festivo? hay gente pensando en coger para la basílica confundido por lo que te dije por lo de viernes y quiero saber también quiero que tú me hables también a Stalin de por qué Duarte tiene su día libre pero los otros no tienen día libre un ejemplo, creo que Milla y el día de cosas de Sánchez se trabajaron mal igualito sí, son días que no son feriados no son festivos son feriados pero no son festivos o sea, se conmemoran esos días ¿y cómo un día puede ser feriado y se trabaja, loco? porque lo siguiente le estamos quitando la importancia del día de la feria del miércoles hoy es feriado pero hay que trabajar yo no me imagino eso en mi trabajo hoy es feriado pero hay que trabajar pero, o sea, no es que no me imagino a Sánchez diciendo pero, ¿y qué fue lo que yo aporté? o sea, yo metí malo también ¿por qué no estás trabajando? nada y que ese tiro que yo tiré no cuenta ese tiro no le ponen a nada entonces, si los feriados son como el rango de los personajes importantes y tú se los quitas uno se debe sentir un poco excepcionado imagínense que Duarte se entere de lo que está pasando hoy ay, ay, ay que tengamos la oportunidad de explicarle ciertas cosas a Duarte que será difícil explicarle como, por ejemplo lo que le estoy contando que tú le digas a Duarte que sí, Duarte, mira sí, tú naciste el 26 pero lo vamos a celebrar el 24 porque es más cómodo para el fin de semana ay, ¿el 26 qué van a hacer? nada nada y como que era malo si cayera el día de fiesta o sea, el feriado y el festivo juntos ahí igual, o sea Díguate, Duarte mira, celebramos tu cumpleaños sin ti de que fuimos bebé fuimos bebé nadie te lleva flores nadie fue para el trabajo es un logro y él diga ok feliz libertad para ustedes supongo entonces yo quiero que hablemos de cosas que te daría vergüenza explicarle a Duarte si Duarte se entera que él tenga un peso por ejemplo que él tenga un peso que él tenga un peso solamente en un peso en la única en un peso él pudiera estar en los mil ¿verdad? en la de dos mil en la de mil tenemos creo que está el teatro no está el Alcázar de Colón y el Palacio Nacional y Duarte hay dos edificios y no está Duarte en la de dos mil creo que está Pedro ya me ve quién es que está Emilio Prudón y Pedro ah no, duro Emilio Prudón fue duro Emilio Prudón Pedro Mir no puede estar en la de dos mil sí no, no Pedro Mir no te es un poeta no te es ninguna no te es ninguna ok pero a Duarte deberían como de hacerle otra cosa un billete de tres mil por lo menos mínimo o sacarle un bitcoin una criptomoneda una criptomoneda Duarte Coin Paris Duarte Coin Paris Duarte Coin Paris Coin Paris Coin Paris muy bueno no, mira yo creo que Duarte lo que a mí me daría vergüenza es explicarle a Duarte ¿qué tú no le explicarías a Duarte? no le explicaría es el nombre de su instituto Instituto Duartiano Duartiano o sea Duartiano suena como que es un instituto donde hay dos Duartiano entonces eso es lo que él no quería por eso es porque él luchó entonces como tú le dices a Duarte es el instituto Duartiano como que el nombre no y más 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 si es un santidadguero que se lo explique peor porque claro Instituto Duartiano porque él es duarteño no lo digo así porque es que Duartiano Instituto Duartense sí Duartense pero Duartiano cosas que te hacen difícil explicarle a Duarte ¿cómo tú le explicas a Duarte que hay un un panteón de la patria ok donde ahí están todos los padres importantes o las personas importantes de la patria y que ahí está Pedro Santana chacho mira mira o sea o sea espera te entiende el concepto eso es como que el que nunca estudió en el colegio está en el cuadro de honor exacto el que no hizo nada ni lo que trabajaron no no meritorio 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 full ¿cómo tú le explicas a eso? ¿cómo tú le explicas a Duarte que la frontera que tenemos una frontera está custodiada por una perra por una perra o mejor boli se llama boli y tiene un candado globe exactamente que tú haz un cocotazo y abre que a la 10 cuando cierran la frontera es de que bueno vamos a cerrar el país crack ¿cómo tú le explicas a Duarte que el país se cierra con un candado? no hay forma otra cosa que tú le puedes explicar a Duarte ahora que tú dices eso como el candado está allí en la frontera yo creo que entonces la única ciudad que tiene llave es de jabón ¿cómo tú le explicas a Duarte que tú sales con Carlos Durán hace un experimento social y ofrece 2.000 dólares a cualquiera que se sepa el himno de él y nadie se lo sabe tú no sabías hay gente que está ahora mismo y dice hay un himno de Duarte pero Duarte salió con 10.000 pesos y volvió con 14 pero a Duarte tú hubieras y que ¿y por qué me saca una canción? y que el himno de Duarte así que mira tú estás lleno de venezolanos ahora yo sé que tú muriste ya pero estamos viviendo y por eso que lo estamos recibiendo le dan agradecimiento a aquellos que recibieron a Duarte ya claro es decir que mira te botamos de aquí pero tú te imaginas ¿tú te imaginas que por eso sea que el himno de Duarte se ha dado con el pelo bueno? ¿tú te imaginas que Duarte que Duarte metió mano en Venezuela? ¿tú te imaginas? Duarte aquí libertador y ella conquistador eso es lo que tú quieres decir bueno tú te imaginas el conquistador Duarte cosa que se te hace difícil explicarle a Duarte ¿cómo tú le explicas a Duarte que él tiene 209 años en su natalicio eso es lo que se conmemora y que el PLD en cinco periodos nombró medio país Juan Bo ¿cómo tú le explicas a Duarte que el PLD en menos tiempo le puso más cosas? oye metula de un periodo mal PLD y se llama se llama Pico Juan Bo se lo quitan y otra cosa ¿cómo te lo explica a Duarte? de luego que él luchó tanto y se esforzó tanto hizo tantas cosas que el nombre de él está en todos los parques de todos los pueblos donde la gente lo que hace es fumar te tear y el parque es pavago entonces ¿por qué el nombre es a los parques? en toda la provincia hay un parque Duarte en todos los parques son de desacato de desacato todos hay una actividad en el parque Duarte de San Francisco yo creo que Duarte tuviera puesto para eso y es verdad ¿cómo va a ser que honran ese mi nombre cuando ve el corte hey invítenme inviten a uno y es verdad que yo voy para allá de aquí hay una actividad en el parque Duarte que es celebrándolo los gigantes en San Francisco es en el parque Duarte en el parque Duarte en el parque Duarte con la acción de delincuencia si Duarte supiera que en estos tiempos un sonido apaga a otro por ejemplo la gente te pregunta ¿cuándo es el día de Duarte? oh el 26 de enero ah y por qué no que Paponi viene el 21 de octubre es para saber que no tiene nada que ver nada que ver con otro estamos hablando de cosas si Duarte se entera o si Duarte supiera Elías no y por ejemplo como que toda la calle principal de la ciudad son gringas Winston Churchill John F. Kennedy ¿el qué? él tuviera como que loco la Duarte lo fueron ajá ¿cómo tú le explicas a Duarte la voz en off dijo una vaina ahí ¿cómo tú le explicas a Duarte Elías que el parque Duarte se es conocido como el parque ¿el parque de qué? yo no soy de aquí cuéntame cuéntame yo no soy de aquí dígame el parque de la comunidad el parque de desacato el parque de desacato el parque de la comunidad ¿usted quiere agregarle algo a eso? y que en la avenida Duarte venden cosas baratas de ropa hasta mujeres exacto en la avenida Duarte es lo que pasa o sea que en el parque Duarte aquí es posible que te den un trabucazo sí es posible y que el pico Duarte lo que menos la gente es subirlo sí es que sube a un burro nadie sube el pico Duarte bien sí pero es que hay que aclarar que no es lo mismo no es lo mismo ir a la avenida Duarte que ir a la Duarte la Duarte comprende todo lo que significa tienda no importa de dónde a dónde sí eso es no tiene que estar ni en la calle Duarte exacto no tiene que estar ni en la calle Duarte Duarte es un concepto exactamente 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 Duarte es un concepto es de teteo delincuencia y vaina barata y cosa barata exactamente eso es Duarte ahora mismo no pero la autopita Duarte es la más grande o sea la autopita Duarte está en el 20 no vamos a buscar un problema con este episodio yo creo que sí cosa que si Duarte se entera 809-566 no pero es un reclamo que estamos haciendo no bueno está heavy ok 566-9393 esto es el open mic cosa que si Duarte se entera te dará vergüenza como explicarle por ejemplo es sentar al alfa de que qué fue lo que tú hiciste sí imagínate que tú le expliques a Duarte Duarte mira en este país con mil pesos tú compras una pinta entera en la Duarte ¿cómo tú le explicas eso en la Duarte ¿cómo tú le explicas eso al señor Duarte? encontramos una sola cosa que pusieron limpiar la plaza de la bandera sí claro sí al alfa ¿cómo tú le explicas a Duarte que en aquellos tiempos hicieron una recoleta para conseguir un trabuco para tirar la vaina y que ahora mismo cualquier chamaquito te da con una chilena en el pecho de ahí y ahí de ahí y ahí ¿cómo te explicas eso? se limó open mic buenas hello cuéntanos open mic open mic open mic buenas si Duarte se entera ok ¿cómo tú le explicas a Duarte que es uno de los días que más se va a dar un deshacer en el país increíble y no cae ni 30 loco post quincena post año nuevo post fin de semana algo y la gente en medio de un desgrane ¿y cómo tú le explicas a Duarte que hay personas que piensan que él son tres personas Juan Pablo y Duarte ¿cómo tú le explicas eso a él? trastorno de personalidad disociativa open mic buenas aló cuéntanos ¿qué es lo que hermano? ¿me escuchan? sí si Duarte se entera cuéntanos ¿qué te vaya vergüenza explicarle a Duarte? Duarte del más allá ¿cómo tú le explicas a Duarte que hicieron una estatua y se parece más Danilo la estatua? ¿no? 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 ese estatua parece Danilo coreano es verdad corean Danilo confirm ese no soy yo open mic buenas buenas hello ¿estamos activos? cuéntanos mira yo creo que para hablar con Duarte ahora mismo en esta época hay que buscarle un terapeuta primero y mira Duarte ese es un político de aquí su nombre es Antonio Marte o sea él es político de verdad no un comediante y como explicarle y hablar con él y es congresista para quién se lo crean porque él no se lo va a creer para que lo entiendas es la que seca en la pizarra así y de Duarte nada más en bustos nadie tatua todo es caco nadie sabe cómo se veía de la cabeza para abajo tiene un significado hay una foto de la cara porque es que ponen bustos porque es que ponen un caballo porque si el caballo tiene una pata levantada eso es mentira eso es mentira no eso es eso es como cuando entienden a Maxwell que están diciendo no mira que yo le estoy llegando se inventaba maina y dice ¿sabes qué significa eso? eso es respeto pero hay personas que no se pueden poner un busto porque se va mucho cemento un busto de Johnny no mejor la cabeza open mic saludos saludos talía de entender como otra vez que cualquier gente que se deje los cabellos por un lado y te deje un bigote y eso parece un insulto y te dicen mira ¿qué es lo que es Juan Pablo Duarte? diablo sí loco con gelatina para el lado ¿verdad? si te deje de bigote y el cabello así larguito de una vez creen que tú ni el bigote te deje de dejar si la gente se hace el cabello y un partido claro que hay Duarte y no solo eso ¿cómo tú sientas a Duarte ahora y le explicas que hay una vaina que se llama micropigmentación ¿eh? ¿cómo tú le explicas eso con esa malita melena que él tiene? ¿cuál es la micropigmentación? él ni sabe lo que es un calvo cuando te ponen el cabello te lo injertan te injertan micropigmentación es que te lo tatúan te dan muchos punticos como un tatuaje sí, exacto que se lo hacen los calvos y la mujer en la ceja que es una manera que yo no entiendo se la quitan para tatuársela pero que Duarte nunca vio un calvo ¿le tigres y llenan la barba? este es para ir un relajo y que Duarte tú viste un calvo y dices ¿qué es calvo? ¿la ausencia de cabello? ¿cómo así? pelo para atrás ¿cómo así? open mic buenas si Duarte se entera muchachón el Valer Park cuéntame el Valer Park que es lo que duro en los minutos muchachones ¿cómo le explicamos a Duarte que el país por el que él se sacrificó y murió cuando tú vas en la calle las direccionales de la guagua no son la lucecita sino el pie del cobrador ¿cómo le dices eso a Duarte? mira gracias Valer mira está por aquí mi amigo Marino Peña escuchando el programa y me mandó una buena dice Marino ¿cómo tú le explicas a Duarte después de la brega que ellos cogieron buscando los fondos para sustentar la independencia ¿y cómo tú le explicas que Roger se ha buscado 65 millones en un mes? 150 millones compadre viajé a una discoteca si la trinitaria tuviera Roche muchachos en el 1822 te hubiéramos suelto si Duarte si Duarte se entera ¿en qué están los trinitarios? ¡Diablo! ¡Bálvaro! ¡Diablo! ¡Bálvaro! ¿tú te imaginas? si Duarte se entera ¿en qué están los trinitarios? bueno mira yo se lo explica yo tengo un listing de que va a puñalar primero yo tenía pío al arte pero a Stalin acabo de ganar aparte de puntos de vida tú te imaginas que Duarte llegaba ponte esa puca esa puca y ese pañuelo ese pañuelo este mío lo que usted diga 41.612 última el open mic va a cerrar de arriba duro open mic como tú le explica a Duarte porque se fajó que él está en la moneda de un peso que ya no existe que ya no la vemos que Sánchez el día del meneo él tuvo que llamarlo porque él no iba a ir y está en la de 5 y que a Mella que se le zapó el tabucazo está en la de 10 pero lo más bonito es lo siguiente si Duarte estuviera vivo tú hubiera investigado por el pesca ¿por qué? la primera obra que él dio de grado a grado fue la confección de la bandera si ¿verdad? si esa confección bona ¿qué pasó? no, no no se llamaba confección bona se llamaba confección bona eso era un negocio confección confección bona un negocio eso fue sin licitación esa bandera sin licitación ni nada pero un problema feo este episodio mira este episodio sí por lo menos estamos tan barrados con lo importante por lo menos nos vamos juntos y si vamos bueno una cartica una cosa de que bueno programa suspendido a cualquiera le puede caer a cualquiera esto se lo puede ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!